... ¿Esto es que trompo? Vale, ¿dónde estáis? Es un speed. Es un speed. No, 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 porque son trazadoras rojas. Es un speed. Es una cosa. ¿Es un jarriki? Es un speed. ¿Es otro speed? Sí Vale Estoy con él, estoy con él Estoy con él, está haciendo la maniobra justo que quería que hiciera Cuidado Ángel, baja un poco porque se te va a poner así Bueno, no, si llevas energía, nada, nada No lleva energía No es un speed, es un P39 Vale Es un P39 O un P63 Más bien diría yo que es un P63 King Cobra No sé, yo lo estoy haciendo alto ahí Vale, voy a entrarle Es un avión muy maniobrable, eh Voy a entrarle, Adri, cuidado Yo también, si es fuerza del mío, así que démosle Cuidado, eh Es un 109, eh Es un 109, eh No, es un P63, tiene el morro más largo Estamos aquí, estamos aquí nosotros, será otro Vale, está alcanzado, está alcanzado El bot se va a tomar por culo Un poco manco Ese tío, ese tío está caído ¿Qué hace ese tío? Joder ¿Le está dando? Estoy manco Estamos detrás de él Disparale, tú disparale Tienes cuidado con los trazados Vale, voy a entrarle yo, voy a entrarle yo, cuidado Vale, entrale, 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 entrale Me quito, me quito Vale Se me ha puesto a las seis Vale, te lo quito yo, tranquilo Si ya te usaron un giro Vale, Adri, gíralo, gíralo en mental izquierda Ahí Sí, 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 lo tengo, lo tengo Te lo dejo rico, rico Ya está Buena Buena Un 109, sí Ya veo la movida Yo creo que voy al P-47 Voy a entrarle al P-47 Tengo aquí un enemigo, a ver si me puedo comer Sí, aquí hay un F-4 conmigo aliado Eh, creo que en un... Ah, sí, ya veo... Ah, vale, hay un P-47 aliado, me había asustado por un momento Sí, pero veo como un T-FUN, veo un T-FUN enemigo Yo estoy detrás de un P-47 Te quieres estrellar ya Bien, coño Vale, el T-FUN parece que va a atacar a alguien Un bombardero Y se lo dan a otro, me cago en Dios Marca posiz, vale, creo que os veo Sí, estoy viendo toda la refriega Oh, hay un T-FUN, sí, lo he visto Sí Vale, pues no tengo ahora mismo el avión como para llevar mucha energía Hay un B-25 que se está apuntando De hecho hay mucha refriega aquí Hay dos, hay dos, hay dos Hay dos aviones enemigos, mínimo Estáis aquí en esta posición, ¿verdad? Sí, 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 estamos todos ahí Veo el B-25 Perfecto Hazme un favor y cáete Vale, me revienta, me revienta Oye, ¿por qué no me han dado la baja? Hay un P-47 Hay un P-47 Sigue recto, sigue recto Tú sigue, tú sigue Confiar en ti es lo único que tengo que hacer Ya está, ya está Y yo vuelo con wifi, ya no voy con cable Yo uso wifi Sí Pues lo tienes cerca, eh Sí, tío, pero estoy volando el aeródromo Sí, ya lo han pegado Vale, voy a por él, voy a entrarle Ok, tengo cuidado de que estoy detrás, eh Vale, le entro yo primero y luego tú si quieres Sí, 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 dale, dale, tírale Otavida, Tete Cómo gira esto, de verdad ¿Pero es que a mí sigue el animal o no? No, no, no Vale Ya está, está incendiado ¿Ya lo tenéis? Sí Sí Hemos incendiado En ángel Vale, tengo aquí delante otro, creo Sí Está trepando ahora mismo Es un G2 Le he pegado Pero no quiere caer por ahora No, yo tengo que coger altitudes Estoy fuera de la batalla No, qué mal Ya caigo Bueno Me dejó todo el avioncito amarillo El cabrón Va un poco más, sí Son putos yunkers, ¿no? Sí, son stucas ¿Tú? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!